¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ya andamos sirviéndole la vida Ya andamos ya, ya anda el camarada Volando puto Ahí donde lo ven ya se peló todo eso Ese chavo, cojan serio Va volado Y sin necesidad de andar Con energía Pura Pura fuerza natural Me gusta bastante esta casita Que vamos remodelando Le agarró la medida Esta si se va a ver Bastante la diferencia El color que vamos quitando Del siren anterior Es este Color similar Y el que le vamos instalando Es este azul Y me gustó bastante Le gustó al señor la idea De ponerle el trim ball A esa altura De caja a caja A este lado Tuvimos que hacerle ahí Algunos ajustes ahí Para que diera bien el nivel Al trincito de caja a caja Y aquí Le vamos poniendo El siren vertical Si tú vas ahí A los videos Ahí está paso a paso Como instalar Este tipo de siren Y queda chulada Aquí en los triangulitos Así que Esta es la que andamos aquí Este parte de acá Va a ser igual De esta caja A la otra caja Va a llevar un De esta misma medida Igualito ahí Y le vamos a poner Del mismo siren Vertical A este otro Que falta aquí Todavía quitar el siren viejo Lo vamos a estar haciendo igual Esta es La chiquilla Que andamos Haciendo ahorita Aquí me gustó Porque esta Si se ve la diferencia Si se ve la diferencia Un saludo a todos los camaradas Que están ahí siempre Dándole con todo Surriéndole la vida Trabajando duro Ganándose los frijolitos Así que Ánimo muchachos Y hasta el próximo